No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin llanto ni pena hoy te aleja y sin piedad volveré. Alguna vez a querer y a no perder la verdad, esto es mi corazón. Ya lo ves, yo supe amar, volveré, volveré. Alguna vez a querer y a no perder, solo fui una aventura más. Algún día llorarás. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás. No podrás olvidar jamás.